Música Bienvenidos a Momentos de Telenovela, esta ocasión con la actriz Leticia Guijara. No sé cómo preguntarle. ¿Usted piensa que yo estoy muy vieja para enamorarme? Es una mujer viuda, madre de tres hijos, entre ellos Dani Arenas, que es el protagonista de la historia. Es una mujer muy resentida con la familia de la que pertenece la chica que se va a enamorar de mi hijo. Sí. Mi marido era un hombre extraordinario, pero también era un tonto. Y al mismo tiempo, bueno, es una mujer que mantiene una relación muy entrañable, pero muy complicada con el personaje que interpreta a Cristian Chávez, porque lo consiente demasiado, lo adora. Y otra relación también muy complicada con su hijita chiquita, que es el personaje interpretado por Roberta Damián, porque es una adolescencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela. Gracias por ver el video.